Hola, bienvenidos a Mundo Salud. En este video voy a revelarte, descubre cómo tratar la diabetes gestacional. La diabetes gestacional puede afectar no solo a la embarazada, sino además al infante. El tratamiento que se sigue para tratar esta afección, se basa en mantener un nivel de glucosa en la sangre que sea similar al de una mujer embarazada sin diabetes. La Asociación Americana de la Diabetes, en caso de que la paciente requiera inyecciones diarias de insulina, sugiere Antes de una comida, suministrar máximo 95 miligramos por decilitro. Una hora después, 140 miligramos por decilitro. Dos horas después, 120 miligramos por decilitro. Si bien este tratamiento puede tener algunas limitaciones, no podemos negar que también puede ser beneficioso para la madre, ya que le ayuda a mantenerse sana durante el periodo de gestación, durante el parto, y evita que el infante sufra de algún problema de salud en el futuro. Cuando se sufre de diabetes gestacional, resulta relevante evitar cuadros de estrés, ya que eso puede perjudicar la salud de ambos. Para ello será necesario acudir a terapias, recibir masajes, incluso hacer yoga podría ayudar. Esta enfermedad suele desaparecer una vez se cumpla el proceso de embarazo. Solo 3 de cada 5 casos de mujeres que han presentado esta afección siguen siendo víctimas de ella. Aunque el número asciende cuando de diabetes tipo 1 o 2 se trata, ya que algunas mujeres pueden desarrollar tal enfermedad luego del embarazo. Espera, quiero preguntarte, ¿tú controlas el azúcar o el azúcar controla tu vida? ¿Qué pensarías si te digo que puedes retomar el control de tu vida? ¿Lo imaginas? Y disfrutar nuevamente de los momentos que tanto extrañas. Y lo más importante, olvidarte de las preocupaciones que te rodean en la batalla en contra del azúcar. Justo ahora podrás pensar, ¿eso es real? ¿Podría ser posible? No lo sé, solo tú puedes comprobarlo. Lo que sí es cierto es que muchas personas se han olvidado del azúcar y han retomado el control de la batalla de este enemigo silencioso. Ingresa ahora y conoce cómo podrás lograrlo con el video reporte gratuito que tenemos preparado para ti, ingresando en el enlace que está en la descripción de este video. Tú y tu salud se lo merecen. ¡Gracias! ¡Gracias!